La Olimpiada Nacional de Ocio ha organizado una peregrinación a Caravaca para ganar el jubileo. Se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de abril con un recorrido de casi 80 kilómetros. El Condejal de Juventud, Joaquín Ruiz Montalbán, ha destacado que la actividad tiene como objetivo promocionar dos grandes eventos que se desarrollarán en la región, como el año santo 2010 y la Olimpiada Nacional de Ocio, al tiempo que ofrece la posibilidad a los jóvenes lorquinos de realizar este recorrido practicando actividad física en el medio natural y ganar el jubileo. El precio de la ruta es de 20 euros y según Ruiz Montalbán tendrá un trazado espectacular dividido en tres etapas. La primera desde Lorca al Embalse de Puentes de 18 kilómetros, la segunda entre el Embalse de Puentes y Doña Inés de 28 kilómetros y la tercera Doña Inés Caravaca con 21 kilómetros de recorrido. Pues desde el Instituto Municipal de Juventud y concretamente desde el proyecto de la Olimpiada Nacional de Ocio nos parecía interesante el organizar una peregrinación con jóvenes los próximos días 23, 24 y 25 de abril. La peregrinación va a ser a pie, pues atravesando el término municipal de Lorca, también pasaremos por el término municipal de Cejín y finalmente la llegada a Caravaca. Van a ser 80 kilómetros los que los que van a andar los jóvenes en peregrinación hasta el municipio de Caravaca. Concretamente tres jornadas son las que se van a utilizar. Todos los jóvenes que tomen parte en la ruta lucirán una camiseta de la primera Olimpiada Nacional de Ocio, Lorca 2010, tanto a la salida de Lorca como a la llegada a Caravaca, para dar publicidad al evento que tendrá lugar en Lorca del 1 al 4 de julio y que acogerá a cerca de 20.000 jóvenes de todo el territorio nacional. Los participantes deberán llevar calzado cómodo, mochila, saco de dormir, chubasquero y linterna, entre otras cosas que les resultarán útiles.